Luego de la controversia generada por las objeciones realizadas por parte del presidente Iván Duque a seis artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, recordemos que el pasado 2 de mayo el Senado de la República no llegó a una decisión concluyente. Por tanto, el expediente fue entregado a la Corte Constitucional, quien deberá determinar si las objeciones eran o no por inconveniencias o por institucionalidad, y si la votación realizada en el Senado fue o no suficiente para hundir los artículos objetados. Frente a eso, el senador Alexander López precisó que este es un tema del pasado. El tema de las objeciones es un tema ya del pasado. El presidente Duque presentó seis objeciones, la Cámara la rechazó, el Senado la rechazó y aspiramos que la Corte Constitucional, quien tiene ahora el proyecto, pues obviamente también la rechace, porque la Corte ya se ha pronunciado inclusive en esos temas que plantea el presidente Duque. Por su parte, el senador John Milton Rodríguez indicó que este panorama trae riesgos grandes para el país, precisando que esperan que la Corte Constitucional archive las mencionadas objeciones. Uno tiene que hacer oposición con criterio y con objetividad, no con apasionamientos. Y tenemos oposiciones ridículos, que ahora tenemos un riesgo. Pero esperamos que queden archivados los artículos, porque no hubo votación mayoritaria. Y tenemos un riesgo, si la Corte Constitucional se equivoca en eso y aprueba esos artículos, queda la puerta abierta para que los narcotraficantes se aprovechen de la GEM. Por ende, en las próximas semanas, la Sala del Alto Tribunal tendrá que evaluar la ponencia presentada por el magistrado encargado. Asimismo, en caso de que se hundan los artículos objetados, la Corte determinará cómo quedará la ley estatutaria. La Corte Constitucional